Hoy comienzan las jornadas de puertas abiertas de la escuela. Hemos pensado una manera diferente este año de hacerla. Para la especialidad y la orientación, hoy hay una serie de disertaciones a cargo de distintas empresas de la localidad y se denomina perfil profesional. ¿Qué es lo que se busca cuando nuestros futuros egresados vayan al mundo laboral? Entonces las empresas le están contando a los chicos la importancia del currículum y cuáles son los valores que cada empresa tiene en cuenta a la hora de tomar un personal. Es decir, un poco los chicos están viendo cuál es el panorama, cuál es el futuro. Exactamente, exacto, en el campo laboral. Mañana, jueves, viernes, perdón, se llama orientación vocacional, contamos nuestras experiencias. Ahí están convocados exalumnos de la escuela que les van a contar a los chicos qué han hecho ellos una vez que terminaron el secundario. Hemos elegido distintas carreras para que puedan orientarlos qué implica cada carrera, qué les fue necesario, qué herramientas son necesarias para cuando uno se decide seguir estudiando. Entonces como las dos miradas, ¿no? Si me inserto al mundo laboral cuando termino o si decido seguir estudiando. Me imagino los chicos la atención porque deben estar por estos momentos decidiendo por uno o por otro, ¿algunos les habrán decidido? Claro, porque algunos ya están a un mes y medio de terminar. Así que consideramos que, y lo hacemos desde cuarto en adelante, porque bueno, para ir también orientando ya los chicos de la especialidad y la orientación. ¿Son empresas locales? ¿Vos buscamos empresas de otras localidades también? Son empresas locales y también está Fedea, que es de Winca. Bueno, ¿y cómo sigue esto para adelante? ¿Hoy, mañana? Hoy, mañana, el día miércoles, son las jornadas de puertas abiertas donde involucra el ciclo básico, de primero a tercero. Ellos van a hacer una muestra para todas las escuelas primarias de nuestro pueblo, para quinto y sexto grado, y contar cómo trabaja la escuela, los distintos entornos formativos, y mostrar una escuela técnica agropecuaria. Esa es la idea.